Canto con el fuego de la lucha por la dignidad Canto con la sangre de los ojos que nos sanará Canto para denunciar que el mundo jamás no era verdad Canto con los muertos que se fueron, no volverán Canto sin sospecho porque nada nos devolverá Canto con los muertos que se fueron, no volverán Y entre tanta noche, entre tanta muerte Llegaré mis ojos para que la gente se desviera Y entre tanta noche, entre tanta muerte Llegaré mis ojos para que la gente se desviera Canto como un río de esperanza por lo que vendrás Canto porque el miedo que tenemos se desfazará Canto y luego en sí que ya no haya más impunidad Canto para que el canto sea una larga de la libertad Canto con los niños que son libres de toda maldad Canto con los niños que merecen otra realidad Y también tengo pena y de dar martes de sin maldad Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad, y entre tanta noche, y entre tanta muerte, regaré mis ojos para que la gente desvíe. Y entre tanta noche, y entre tanta muerte, regaré mis ojos para que la gente desvíe. Y entre tanta noche, y entre tanta muerte, regaré mis ojos para que la gente desvíe. Y entre tanta noche, y entre tanta muerte, regaré mis ojos para que la gente desvíe.